De campeones, felicitaciones, Monarca 2023 del Plocar 4000 Clase A, felicitaciones en ese tiempo. Vale, acá me agradezco, un saludo a todos los que vengan, la verdad que un año muy competitivo en la categoría. Y bueno, al principio nos venimos a buscar y llegamos bien, llegamos con grandes chances, después de las últimas finales, este fin de semana se puso complicado, pero la pudimos sacar adelante. ¿Por qué se puso complicado? ¿Cómo fue? ¿Qué vivías? ¿Qué sentías? Sí, los nervios, presiones, un poco de todo, ¿no? Por ahí llegamos tranquilos, pero empezamos a cuidar de más, empezamos a acercar. Pero bueno, bien, el fin fue lo que buscamos en el principio de año. ¿Te avisaron que Pietra Negra estaba en boxe y que había abandonado y a partir de ahí el manejo de la carrera fue otra? No, no corro con radio, no vi que se metió a boxe y ahí ya estaba, ¿no? No había que enredarse, a partir de ahí sabías que los puntos ya estaban asegurados y el título se iba para Virrey del Pino. Contanos un poquito a los oyentes de Campeones Continental, de dónde proviene Seguiel Gómez, dónde se formó, cuándo empezó a correr, desde cuándo está en el Procar. Bueno, vengo de Virrey del Pino, empecé corriendo en el 2010 a los 25 años, más o menos. En el 2012 salí campeón de 15 clases el año. Y después como veníamos, oí, oí, o vieron una carrera en el 2014 a partir del año pasado. cuando cuando se encontró continuidad se cumple el objetivo casualidad de que el auto nunca tan pero también de que tiene un diseño similar al que en su momento usaba marcos dipalma el año que viene se luce el 1 a quienes seguís de los pilotos del ámbito nacional recién citabas a marco dipalma no sé si eras hinchadero seguías en la época en que corría y de la actualidad a quien sigue el campeón del trocar 4.000 clases a y bueno el chiquito al alambrado siempre moula, portel, traverso, pasaron muchos no? y siempre bueno, me gustaron los referentes, pero siempre fue moula claro, de chevrolete? si, si, siempre de chiquito a chevrolete ahí está, felicitaciones campeón, a disfrutar de este momento, felicidades, que tengas un lindo cierre de año bueno, dejame agradecer a mi familia, principalmente a mi mujer, a mi hijo, a mis viejos, a mi hermana, a todos los sponsors que hacen esto posible y bueno, a la familia perdió que me trae un auto bárbaro durante todo el año el testimonio de Zequé Gómez campeón 2022 del Procar 4.000 clases